Buenos días a todos, hemos tenido una semana con alguna complicación, algún jugador ha estado con problemas físicos e intentando meter en la dinámica del equipo, como bien has dicho, tanto a Burama como a Yusufa. La pasada semana jugaron con cuatro entrenamientos nada más, esta semana hemos intentado que ellos mejoren algunos aspectos para poder competir mejor de lo que le hicieron la semana pasada y en líneas generales después de una victoria pues el grupo creo que ha recuperado un poquito la confianza que parecía que estaba disminuyendo y en líneas generales una semana como las anteriores a nivel de trabajo, de ritmo y de intensidad. Sobre todo a nivel de número, semanas anteriores habíamos tenido problemas para entrenar, nueve jugadores, ocho jugadores y eso por mucho que estemos intentando trabajar de manera analítica y focalizando mucho en el detalle, pues la competición es la que es, al final es cinco contra cinco, estar preparados para tener cosas tácticas para poder competir contra el rival y bueno, con la incorporación de ellos hemos mejorado en esto, también dije que no iban a ser salvadores o creo que dije dioses y no fue así porque uno jugó seis minutos y el otro cuatro pero realmente nos están ayudando en eso, al final somos un equipo y en un equipo hay muchos roles y su rol pues es de entrenamiento a día de hoy, es un rol de meter componente físico que los dos lo tienen y en ese sentido contento de que estén con nosotros y con la vista siempre puesta en el futuro. Bueno, en principio sí, veremos cómo va el partido porque como he dicho antes, con tan pocos entrenamientos será difícil, no puedes meter todo lo que llevamos trabajando tres meses anteriormente y estaban perdidos, es normal. Para esta semana pues estarán un poquito menos perdidos, pero algo les costará, es normal, sobre todo porque creo que los otros están a un muy buen nivel y cada vez mejor. Bueno, estamos hablando de otro rival de los de arriba, un equipo con muchísimo potencial en el que ahora mismo está destacando Eugenio Martínez, un muy buen jugador nacional, además joven, con buena proyección, 19 puntos por partido, entonces estamos hablando de un jugador determinante y creo que mucho del juego de su equipo pasa por él. Bueno, espero un partido muy difícil, jugamos fuera de casa contra un rival que tiene una necesidad diferente a la nuestra, que es estar arriba. Nosotros venimos de una buena victoria, pero sabemos que para nosotros mejorar necesitamos jugar contra los buenos y este es el partido indicado para seguir fortaleciendo esa imagen del otro día en todos los sentidos, a nivel competitivo, a nivel de juego y bueno, pues con la misma confianza que vamos cada partido y veremos a ver qué partido nos sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!